Christian Pulisic se va del equipo de Chelsea. El estadounidense abandonará las filas del equipo Blue y será su próxima gran venta. Se va ni más ni menos que al equipo de AC Milan. Hoy han llegado a un acuerdo y al parecer todo está totalmente cerrado. El futbolista llegará a cambio de 20 millones de euros a las filas de este equipo. Tiene solo 24 años y la verdad es que su valor en el mercado ha ido disminuyendo, tomando en cuenta que Chelsea en su momento pagó la cantidad de 40 millones por él. Bueno, pues ahora AC Milan se lo lleva. A falta todavía del anuncio 100% oficial será la próxima salida de los Blues. Paris Saint-Germain continúa anunciando a sus fichajes para la próxima temporada. Ayer hacíamos oficial otros refuerzos, pues hoy han anunciado la llegada de Manuel Ugarte. Desde el año hace ya varias semanas se sabía del acuerdo y de este fichaje. El futbolista uruguayo que se encontraba en Sporting de Portugal ahora pasa a ser propiedad de Paris Saint-Germain por la cantidad de 60 millones de euros. Además, firma hasta el año 2028 con el equipo parisino y cobrará una cantidad cercana a los 6 millones de euros por temporada. Así se confirmó otro de los grandes fichajes que está cerrando el equipo de París. En Fútbol Club Barcelona ya tienen un elegido para el lateral por derecha. Van a seguir cerrando nuevos refuerzos por esa banda y ahora han hecho una propuesta por el futbolista Fresneda. En este caso, el lateral por derecha que se encuentra en el equipo de Valladolid. Y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pero Barcelona no quiere pagar esta cifra. Quieren pagar mucho menos, alrededor de 12 millones de euros, pero insisten con este fichaje. Veremos qué es lo que pasa. Es una opción muy interesante. Barcelona está buscando un lateral derecho nato, además del recambio de Julián Araujo. Veremos qué pasa. De esta manera están muy cerca de concretarlo. La operación salida del equipo de Chelsea ha sido todo un éxito. Han dado grandes ventas y han logrado recaudar bastante dinero. Pero después de esto, Mauricio Pochettino necesita un centrocampista. Por lo que, aseguran, Chelsea se va a la carga por Moisés Caicedo. El ecuatoriano tiene solo 21 años. Y el equipo de los Blues está dispuesto a ofrecer una cifra cercana hasta los 100 millones de euros para hacerse con sus servicios. Sería un recambio interesante tomando en cuenta salidas como en Golocanté. Este futbolista está en muy buen momento y será el próximo gran fichaje, lo aseguran desde Inglaterra. Veremos qué pasa. En el equipo de Manchester United están teniendo muchas dudas en la portería, ya que David De Gea termina contrato con el equipo y queda totalmente libre. Aún no han podido renovarlo e incluso el arquero español tiene ofertas desde la Liga de Arabia ya para terminar saliendo de Manchester. Por lo que ya han elegido a su recambio. Y ni más ni menos estaríamos hablando sobre el arquero Andreonana, el cual se encuentra en Inter de Milán y han hecho una oferta de 45 millones de euros por él. Incluso se dice la negociación va muy avanzada. Este arquero de 27 años será el recambio y David De Gea se va de los Red Devils. ¿Tú qué opinas sobre este movimiento? El equipo de Arsenal hizo 100% oficial la renovación más esperada para su defensa. En este caso es William Saliba. El central francés de solo 22 años extiende su vínculo con el equipo. Estaba por terminar contrato, pero se queda por cuatro temporadas más hasta 2027. Un nuevo título internacional ha salido a la luz. La UEFA y la Conmebol organizan una nueva competencia entre los campeones de la Europa League y la Copa Sudamericana, es decir, Sevilla contra Internacional del Valle. De esta manera confirmaron que se hará este partido.